Un grupo de personas que se unieron para, ellos que tienen algunas demandas en cuanto a la ampliación del terreno, en cuanto a la ampliación del área de la vivienda, se unieron para prácticamente detener el avance ya de ejecución en el campo, pues se deshizo ver que ya no se puede hacer alguna monetización acumulada en este sentido, que la fase de diciembre se abortó en el mes de diciembre y la hora inició ya en el mes de diciembre, arrancamos el 18 de diciembre, se está ejecutando a toda velocidad, tenemos contemplado el programa de entrega, las primeras 164 casas para el mes de febrero, probablemente tenemos retraso del mes derivado a la interrupción de los trabajos, pero en este momento ya se están realizando los trabajos del campo, el primer día se tundió la losa de las primeras 8 casas, así que empezamos trabajando con bastante eficiencia, esperanza inclusive que podamos reunir el tiempo.